En la Cámara de Comercio Hondureña Americana tenemos el objetivo de fortalecer y fomentar las relaciones comerciales entre Estados Unidos y Honduras. A través del staff y con el apoyo de la Junta Directiva, trabajamos todos en conjunto para promover y respaldar cada uno de los temas que nuestros miembros desean resolver. De esta manera, trabajamos con sus necesidades de negocio y defendiendo siempre los principios de la libre empresa. Brindamos servicio de valor agregado para la generación y creación de nuevas y más fuentes de trabajo, promoviendo lo que es la inversión tanto de empresas americanas como de empresas hondureñas en el país. Todo eso lo promovemos bajo el principio de la libre empresa, la facilitación del comercio, principalmente entre el mercado estadounidense y Honduras. Como expreso americano, Amcham ha sido de muchísimo apoyo. Yo creo que a nivel nacional Amcham propicia las relaciones comerciales entre Honduras y ese gran mercado que es Estados Unidos. Ayuda como empresas radicadas en Honduras a esa generación de negocios y generación de empleo e inversión internacional que tanto necesitamos. El Amcham nos brinda ese apoyo logístico, nos da un respaldo, los contactos necesarios para triunfar en ese mercado estadounidense. Hace un poquito más de dos años decidimos incursionar a ese mercado de Estados Unidos, específicamente en la ciudad de Denver, en el estado de Colorado. Los primeros pasos en cuanto al apoyo logístico, cómo organizar la empresa, la cuestión de visas empresariales, ayudó muchísimo el Amcham con el personal nuestro que se estaba desplazando a esa ciudad. A través del Amcham es el mejor canal para poder llegar a conocer y a poder enfrentar los obstáculos que esos primeros pasos hacia el mercado de Estados Unidos pueden implicar. Apoyamos a nuestros socios en diferentes áreas como ser, seguridad, turismo, aduanas y tributos, comercio, propiedad intelectual, legales y recursos humanos. En todos estos aspectos tratamos de apoyarlos en sus necesidades de negocio. Siendo socio de Amcham, usted tiene la particularidad de que tiene una red de contactos con todas las Amchams de Latinoamérica. Hay 24 Amchams en toda Latinoamérica, parte de la U.S. Chamber y esta relación es bien importante porque ahí se abren las oportunidades de negocio para usted y su empresa. Somos miembros de la Asociación de Cámaras de Comercio Latinoamericana y del Caribe, ACLA, y de la U.S. Chamber of Commerce, donde se agremian todas las Amchams de Latinoamérica para promover y representar los intereses en común de toda la región de Latinoamérica. Agradecemos el valioso e importante acompañamiento que nos brinda la misión estadounidense en Honduras y todos sus funcionarios, quienes nos apoyan al logro de los objetivos de Amcham para mejorar y promover el comercio, el fortalecimiento de todo lo que es la generación de empleo y la productividad, logrando de esta manera un mayor desarrollo e inversión en el país. Les invitamos a conocer y sobre todo a formar parte de la gran familia de Amcham Honduras.